Bueno, si nosotros tenemos en cuenta la presencia cada vez más cercana de nosotros del cambio climático global, pues tenemos que irnos acostumbrando a esta forma de normalidad en la variabilidad climática. Realmente vamos a soportar inviernos más agudos, periodos de sequía más intensos, lo cual repercute indudablemente en la agricultura, en la ganadería, en los cultivos, en los alimentos y esta es una de las maneras más dramáticas de manifestarse el cambio climático porque al mismo tiempo que tiene que ver con sequías, tiene que ver con inundaciones, con mayor intensidad en las épocas de lluvias. A los ciudadanos hay que contarles en qué consiste el cambio climático y en ese sentido todos los esfuerzos educativos son bienvenidos. Este congreso, por ejemplo, las actividades que se puedan promover desde los colegios y desde las universidades para que la ciudadanía conozca la relación que hay entre el cambio climático global y el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, las inundaciones, las olas de calor, el aumento de la temperatura, la incidencia que tiene la agricultura, en la ganadería, en el manejo de los cultivos, en las semillas, etc. Si nosotros podemos hacer un esfuerzo educativo global y contarle a mucha gente, a los ciudadanos, en qué consiste esto, pues los ciudadanos van a derivar de allí conclusiones que repercutirán en los estilos de vida. Una de las cosas que hay que cambiar gradualmente es el estilo de vida de la humanidad. Corresponde a los gobiernos locales mirar la particularidad de las regiones, porque la adaptación no se puede hacer globalmente ni tampoco nacionalmente. Entonces los gobiernos locales son los responsables, los alcaldes son los responsables de mirar su territorio, de interpretar cómo en ese territorio va a suceder este mal llamado verano que en realidad es fenómeno del medio y sequía climática y tomar las medidas de prevención y las medidas de adaptación conducentes a que la población sea lo menos impactada posible por este fenómeno.